Los seres humanos somos seres sociables, siempre buscamos comunicarnos y relacionarnos con otros. Rodearte de personas que fomenten la equidad de género te ayuda a crecer en cada aspecto de tu vida. Soy la psicóloga Mayra Olazcoaga y junto con Fiore te doy la bienvenida a nuestro consultorio. En blogs pasados hemos hablado sobre las relaciones sanas de pareja. Hoy hablaremos de otro tipo de relación que debemos nutrir, las relaciones interpersonales. Es importante desarrollar nuestras habilidades para interactuar con otros. Crear vínculos significativos es parte de tu inteligencia emocional. Debes relacionarte con personas que aportan a tu vida. Si vas a construir una relación, debes ser con entrega y desinterés. En tu trabajo procura rodearte de compañeros con los que hagas un buen equipo. Creemos que un poco de competencia sana entre compañeros nos ayuda a motivarnos. Pero ¿por qué no fortalecer el clima laboral mostrando compañerismo? Celebrar los logros del equipo en vez de sentirnos en una competencia constante. Crear un ambiente laboral de confianza y respeto es la manera perfecta de reducir el estrés o las distracciones. Esto ayudará a que tu día laboral sea más placentero. Ten en mente que entre más te conozca la gente, mayor confianza tendrá en ti. Las amistades sanas nos aceptan tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Bien dicen que conoces a tus verdaderas amistades en las malas. Una amistad que te hace sentir comprendida y valorada es la que debes tener a tu lado. Alguien que celebre tus éxitos te impulse a salir adelante e incluso te haga ver tus desaciertos cuando sea necesario. Invierte tiempo en tus relaciones. Ve cada una de ellas como un compromiso con la importancia que merece. Recuerda que cada relación aporta algo a tu vida. Debes asegurarte de mantenerlo positivo y alejarte de todo lo negativo. También valora lo que tú aportas a estas relaciones. ¿Eres amable? ¿Empática? ¿Confían en ti? Reflexionar sobre cómo nos mostramos al mundo es parte del crecimiento personal. Tu lenguaje corporal, tu vestir, tu postura, tu vocabulario e incluso tu tono hablan mucho de quién eres. Lo que proyectamos es lo que recibimos y atraemos. Te recomiendo realizar actividades culturales o educativas que te motiven a salir de la rutina buscando aspiraciones nuevas. Me gustaría saber qué opinas. Suscríbete. Fiore está contigo. Chao.